Bueno, entonces vamos a empezar charlando de qué es un equipo de alta performance, y les hago la pregunta, para ustedes, ¿qué es un equipo de alta performance? ¿Un equipo que funciona bien, de alto rendimiento? De alta velocidad también, de código. Sí, de alta velocidad, y buenos resultados. ¿Cómo podrían definirlo? Con alto seniority. Con alto seniority. Proyectos grandes. Bueno, ¿algo más? Bueno, les cuento, según mi definición, lo que yo considero un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento para mí es un grupo de personas que colabora eficientemente para alcanzar los resultados, para alcanzar los outcomes propuestos por el cliente. Entonces, el equipo alcanza esos resultados de la manera más eficiente, construyendo las soluciones más eficientes desde el punto de vista del costo y de los resultados. Y para eso tiene que colaborar, comunicarse efectivamente, y desarrollar los experimentos que le permitan alcanzar esos resultados de la mejor manera posible. Entonces, esa es la definición, me parecía importante para mí empezar desde eso, empezar desde decirles qué es lo que significa para mí, que un equipo funcione bien, que trabaje bien, ¿no? Está trabajando para el cliente, entiende los resultados, ¿no? Colabora eficientemente. Bueno, lo hace desde el punto de vista de pensar cuál es la solución, digamos, que gaste menos, que sea más eficiente desde el punto de vista del costo. Así que parto de esa definición para decir, bueno, para mí este equipo funciona bien, para mí este equipo tiene el rendimiento que nosotros esperamos. Y ahora quería contarles algunas cosas que me parecen esenciales para alcanzar un equipo, para lograr que el equipo tenga ese rendimiento que esperamos. Le puse secreto, queda un poco marquetinero, ¿no? Hay varios libros, siete secretos. En realidad son siete factores que yo considero esenciales para que el equipo trabaje de la mejor manera posible. Y partimos del primero. Si puedo hacer clic, es el de partir de una buena relación comercial. Acá estamos, la mayoría de los socios, somos siete, ocho socios, y acá aparecemos siete, y algunas personas saludando por atrás de los socios de Tenpines. Y a qué me refiero con partir de una relación comercial cuando hablamos de una empresa que contrata a otra empresa para hacer software. Me refiero a que tenemos que tener la flexibilidad dentro de los términos contractuales para poder trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Tenemos que tener la flexibilidad para poder adaptarnos una vez que vamos aprendiendo y de esa manera poder ir logrando los mejores resultados posibles, ¿no? El contraejemplo de esto es cuando hacemos un contrato que fija el scope, ¿no? A un precio. Cuando sucede, cuando tenemos un contrato que tiene esa rigidez, nosotros cuando vayamos construyendo el software no vamos a poder ir aplicando todos esos aprendizajes que suceden cuando se trabaja de manera iterativa e incremental, no vamos a poder aplicar esos aprendizajes al software que estamos construyendo porque no podemos adaptarnos, ¿no? No tenemos la flexibilidad porque si lo hiciéramos, ¿no? Ah, esperen que ha quedado alguien acá. Si lo hiciéramos, bueno, estaríamos rompiendo ese contrato que es fijo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que partir de una relación transparente, ¿no? De confianza y que tenga la flexibilidad para que el equipo trabaje de la mejor manera posible, ¿no? Una de las cosas acá que también quería mencionar acerca de partir de una buena relación comercial tiene que ver con que muchas veces cuando se empieza la relación, el cliente manda un conjunto de requerimientos o cosas que cree que necesita y nosotros, y nos piden que les pasemos un precio. Y nosotros lo que hacemos cuando nos piden eso es decirles, bueno, ¿qué les parece si en vez de hacer eso nos juntamos, hacemos más discovery? Nosotros hacemos mucho discovery, ahora voy a mencionar, voy a hablar bastante de discovery, pero nos juntamos y descubrimos juntos esos requerimientos, ¿no? Descubrimos, charlamos de los clientes, de sus necesidades, de sus oportunidades, ¿no? De qué han pensado, en cómo le pueden aportar valor, de cuáles son los riesgos, ¿no? Y de esa manera logramos que cuando hacemos el discovery juntos logramos hacer una propuesta que es muchísimo más transparente y la relación laboral de la cual partimos a partir de ese momento es muchísimo mejor. Entonces, en definitiva creo que es fundamental para empezar a trabajar a partir de una relación que después permita tener la flexibilidad que te permite alcanzar los resultados. Bueno, lo segundo, y acá voy a hablar mucho de equipos de producto, ¿no? Para mí es fundamental, no sé si siguen a Marty Kagan, si son todos de, si son todos de, vienen del mundo del desarrollo del software y del desarrollo de productos de software, a Marty Kagan y a Jeff Patton son personas a las que sigo mucho. Y a nosotros nos parece fundamental que ese equipo de producto está involucrado desde el momento en el que se empieza a hacer el discovery, ¿no? Desde el momento en el que empezamos a entender a los usuarios, entender a su contexto, entender los problemas que tienen, en cuáles son las oportunidades, en diseñar cuál es el valor que les vamos a dar, entender cuál es la hipótesis de valor que nuestro cliente tiene, entender cuáles son sus riesgos, también cuáles son las asunciones que se hacen para llegar a ese valor. Y creemos que es necesario que el equipo participe, ¿no? De ese proceso de descubrimiento, ¿no? Nosotros no creemos que un equipo pueda recibir un conjunto de requerimientos y en base a leer ese conjunto de requerimientos pueda generar una colaboración constructiva. Yo creo que los mejores equipos de producto son los equipos en donde los desarrolladores son involucrados en ese proceso de discovery, conocen a los usuarios finales, conocen a los clientes, conocen a dónde se quiere llegar y a partir de ese conocimiento diseñan las soluciones y participan, ¿no? En todo el proceso. Y el proceso no termina con el release de esa funcionalidad. Yo creo que es fundamental que el equipo conozca cuáles fueron los resultados, ¿no? Tuvieron una buena llegada. Los usuarios usan esta funcionalidad. Creo que es importante conocer las métricas de producto y a partir de esas métricas tomar decisiones, ¿no? Aprender, ¿no? Y decir, bueno, ¿se cumplió la hipótesis que decimos o no se cumplió? Esperen, voy a cambiar la cámara un segundito. Creo que me van a ver mejor así. ¿Se cumplieron esas hipótesis o no se cumplieron? ¿No? Entonces, bueno, creo que un buen equipo de producto es un equipo que está involucrado en todo el proceso. Desde el inicio del discovery, el desarrollo, obviamente ahí es donde más trabaja. Y después en medir los resultados, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de que nuestros equipos estén involucrados. Acá es una foto de personas de 10pines participando de un discovery. No sé si utilizan user story maps. Para nosotros es una herramienta súper útil y fundamental que nos permite diseñar cuáles son los flujos de valor de los usuarios y clientes más importantes que van a utilizar nuestro producto. Y hacer, digamos, construir esa herramienta en conjunto con nuestros clientes para nosotros es fundamental. Una cosita antes de que siga, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta que les parezca relativa al tópico del que estoy hablando, directamente me dicen. O levantan la mano y lo charlamos. Así no queda para el final. Bueno, la tercera, el tercer factor que a mí me parece que es fundamental dentro de estos equipos es utilizar ciclos cortos de feedback, ¿no? Y acá podría decir, bueno, trabajamos con metodologías ágiles, pero creo que el término está bastante bastardeado, ¿no? Creo que todos trabajan en este momento con metodologías ágiles. Entonces me gusta, en esta ocasión me gustaría ir un poco, desgranar un poco qué significa, ¿no? Para mí trabajar con metodologías ágiles. Y yo creo que el tamaño del feedback en los diferentes niveles es fundamental, ¿no? Partir primero de crear, tratar de hacer un MVP, Producto Mínimo Viable, lo más pequeño posible, ¿no? No pensar que vamos a construir un producto que va a durar meses y meses, sino que tratar de acotar lo más posible ese experimento, porque en definitiva es una hipótesis, ¿no? Es un experimento, tratar de que sea lo más pequeño posible, ¿no? Luego cuando empezamos a construir ese producto, trabajar en incrementos lo más pequeño posible, de manera de mostrar esos incrementos a los usuarios de negocio lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que está bueno trabajar en historias de usuario que se termina en dos, tres, cuatro días a lo sumo, para de esa manera mostrarles al Product Owner, Product Manager, o las personas de negocio, lo que estamos construyendo y utilizar ese feedback para seguir construyendo nuestro producto en base a ese feedback y en definitiva involucrar a los usuarios de negocio en la construcción del producto. Y, bueno, bajando ya más de nivel, utilizar TDD, utilizan Test Driven Development, utilizar TDD para obtener feedback continuo, donde pasen minutos solamente para yo obtener feedback de lo que voy construyendo, de lo que voy desarrollando. Entonces, yo empiezo por crear un ejemplo de algo nuevo que va a tener, creo el test, lo ejecuto, y en cuestión de minutos yo obtengo feedback de mi aplicación. Me dice, bueno, esto todavía no está implementado, lo implemento, y el test debería pasar, y todos los tests deberían pasar, entonces continuamente estoy obteniendo feedback del trabajo, del desarrollo que yo estoy haciendo. Y lo que sucede cuando me equivoqué, cuando metí la pata, es que ese feedback es rapidísimo y yo tengo en mi cabeza los cambios que hice. Entonces, muy rápidamente yo puedo darme cuenta de qué es lo que está pasando, dónde lo rompí. Entonces, a todos los niveles, a niveles del producto, a niveles de los incrementos, y a niveles de los ejemplos puntuales que yo voy construyendo, intento que los ciclos de feedback sean lo más rápido posibles. Bien. Como les decía, los que recién ingresaron, si quieren hacerme cualquier pregunta, directamente levantan la mano y lo vamos haciendo, y si no, bueno, hacemos las preguntas al final. Bueno, para los que recién ingresaron, hago un raconto, ya pasamos por los tres primeros puntos que considero esenciales para que los equipos trabajen de la mejor manera posible, para que sean equipos de alto rendimiento. Partimos de partir de una buena relación comercial, involucrar a todo el equipo en todas las fases de proceso de construcción del producto, y recién estábamos hablando de utilizar ciclos de feedback lo más rápido posible. Todas las fotos son fotos que tenemos acá en nuestra biblioteca de Tenpines. Creo que yo son lo más ilustrativo posible de cada uno de los puntos de los cuales estoy hablando. Bueno, el cuarto punto que a mí me parece fundamental es el punto de la transparencia. Yo creo que, y este se relaciona también con la relación comercial, yo creo que necesitamos crear una transparencia que permita que toda la gente se sienta lo más cómoda posible y que genere la confianza que sea la base para la mejor colaboración posible, que se tiene que dar para que trabajen de la manera más eficiente. Entonces, para nosotros es fundamental que exista un ambiente de transparencia, de colaboración, que la gente, que nuestros clientes entiendan en qué estamos trabajando. Para eso lo que hacemos es, al final de cada mes, nosotros les enviamos un timesheet, que contiene una descripción detallada de cada una de las funcionalidades en las cuales nosotros estuvimos trabajando. Es el mismo timesheet que nosotros utilizamos para cobrar nuestras horas, así que no es que nos lleve demasiado trabajo hacerlo. Luego, cuando empezamos a trabajar, trabajamos, como les decía, con metodologías ágiles y creamos todos los canales de comunicación que sean necesarios para que podamos comunicarnos de la mejor manera posible. No sé si por ahí leyeron alguno leyó PeopleWare, ¿le suena conocido? Bueno, una de las frases del libro dice que el nuestro no es un trabajo de tecnología, sino que es un trabajo de comunicación y colaboración. Creo que es algo así la cita. Y yo creo que, yo creo que es bastante cierto, ¿no? Yo creo que dentro de nuestro trabajo que es construir un producto, modelar un negocio, generar un ambiente en donde podamos comunicarnos eficientemente, es fundamental. y para eso es necesario que toda la información esté sobre la mesa. ¿No? Entonces, en todos los aspectos, para mí, es fundamental, este es el cuarto punto, ¿no? El punto de que en el equipo exista la transparencia para trabajar de la mejor manera posible. ¿Bien? ¿Vamos bien por ahora? Sí. Buenísimo. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, quinto punto, ¿no? El quinto punto para mí es que la materia prima tiene que ser materia de buena calidad. nosotros buscamos buenas semillas, ¿no? Yo creo que en un equipo de desarrollo es fundamental que todas las personas estén capacitadas, ¿no? Sean buenas técnicamente y estén motivadas. Para mí esa es la parte fundamental de crear un equipo que trabaje bien. Y en ese sentido nosotros le ponemos mucho enco, mucha energía para tener la mejor materia posible, materia prima posible. Los mejores desarrolladores, primero, somos muy exigentes en el momento de la entrevista, nos tomamos muy en serio el proceso de selección, tratamos de que entren personas que amen el desarrollo de software, ¿no? que sea su pasión, ¿no? Entonces hacemos una entrevista técnica muy fuerte donde evaluamos principalmente cómo diseñan, cómo testean y después hacemos una entrevista en donde esa persona charla con el resto de la empresa, con todas las pinas y los pinos, ¿no? Así nos decimos a nosotros que charle, ¿no? Porque esa persona primero, esa persona necesita conocer la gente con la cual va a trabajar y después toda la gente de Ten Pines necesita conocer a esa nueva persona que se va a sumar al equipo. Entonces, bueno, ese es nuestro proceso, funciona bastante bien y creo que durante durante bastantes años se ha sumado gente que es realmente buena, ¿no? Que le gusta desarrollar y que hace bien su trabajo. Bueno, por supuesto que no termina durante el proceso de selección, después las personas tienen que seguir capacitándose. nosotros damos el 10% del tiempo para que la gente se capacite, para que lea, ¿no? Para que tome cursos, las conferencias también pueden ir a conferencias, ¿no? Y están cubiertas. Nos tomamos el tiempo necesario para que la gente pueda seguir capacitándose, aprendiendo, ¿no? Y pueda seguir rindiendo de la mejor manera posible. Entonces, el quinto punto son las personas, ¿no? Tener las mejores personas posibles. Bueno, el sexto punto tiene que ver con la calidad técnica. La calidad técnica está en nuestros pilares y no es una cuestión de capricho, de que nos guste programar, de que seamos fanáticos de la tecnología. No es solo eso, eso es un poco, pero también tiene que ver con que creemos que es la mejor manera de que el negocio sea sustentable. Es la manera más barata porque nos permite que podamos seguir construyendo el producto durante mucho tiempo y con la calidad que esperan los usuarios finales, ¿no? Entonces, creemos que si nosotros trabajamos bien, ¿qué significa trabajar bien técnicamente? para nosotros, desarrolladores, significa tener un buen diseño, pensar bien los nombres, pensar bien las abstracciones y cada una de esas cosas tener tests automatizados que nos permitan ejercitar ese código todo el tiempo. cuando uno trabaja de esa manera el código resultante es un código que resulta fácil de modificar, ¿no? donde nosotros podemos seguir sumando código donde la cantidad de defectos, la cantidad de bugs se disminuye, ¿no? y creemos también que eso tiene un impacto en la calidad final que los usuarios pueden ver dentro del producto. Entonces, el punto es ese, ¿no? El punto es que nosotros valoramos todo el tiempo que los equipos trabajen de la mejor manera posible desde el punto de vista técnico, ponemos mucha energía para que los proyectos que hagamos estén bien desarrollados, estén bien diseñados, estén bien testeados y tengan la calidad que el cliente espera. Finalmente, punto siete es el punto de que la gente tiene que estar motivada. ¿no? Personas motivadas. Yo creo que para que el equipo funcione bien, para tener un equipo de alto rendimiento, tenemos que tener un equipo que donde cada una de las personas quiera colaborar con la máxima energía que tenga. ¿Y cuál fue nuestra manera de lograr eso? Bueno, la que les contaba al principio, ¿no? Tenpines es una empresa donde la gente puede participar, donde se siente parte de la empresa porque ve los números, tiene la posibilidad de hacer propuestas y llevarlas a cabo, ¿no? Tienen la posibilidad de participar en las decisiones, no vienen las decisiones tomadas desde arriba y son comunicadas. Creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Que le digan exactamente qué hacer y sin entender el porqué. dentro de Tenpines la gente conoce, digamos, toma las decisiones, sabe por qué se tomaron, sabe cuál es el rumbo y yo creo que eso tiene un impacto directo en la motivación, las energías que vos tenés dentro de tu trabajo y el compromiso que vos le pones a la empresa, a lo que haces, ¿no? Si a vos te gusta lo que haces y sentís que estás en un buen lugar, creo que lo vas a hacer de la mejor manera posible. Y la prueba de que eso es cierto, en mi opinión, no, es que la tasa de rotación que tenemos es sumamente baja, ¿no? Hasta antes de la pandemia fue realmente baja, 3 o 4 por ciento y ahora creo que es del 7, 8 por ciento, o sea, sigue siendo baja para una industria que está, no sé si conocen algo de la tasa de rotación suele estar entre el 25 y 30 por ciento, más o menos la tasa de rotación. Bueno, ¿cuál es el impacto para nuestros clientes de tener una tasa de rotación muy baja? Nos permite tener equipos sumamente estables, ¿no? Equipos que son casi las mismas personas durante mucho tiempo. Eso para algo que tiene que ver con el conocimiento como es el desarrollo del software es fundamental. No sé si ustedes sufrieron la pérdida de alguna desarrolladora, desarrollador, cuando se va realmente se pierde una gran parte de, se lleva un montón de cosas, ¿no? Queda un montón de, queda dentro del equipo un montón de cosas que no entendemos. Entonces, realmente los clientes valoran muchísimo. así que, bueno, para nosotros y para tener un equipo de alto rendimiento creo que es fundamental que las personas estén motivadas, ¿no? Yo creo que esas son las, son, para, varias cosas que se combinan, ¿no? Si el equipo conoce hacia dónde quiere ir, ¿no? Sabe cuál es la visión, es buena técnicamente y está motivada, creo que eso es lo que logra la sinergia para que las personas colaboren de la manera más eficiente posible y obtengan los mejores resultados posibles, ¿no? Y eso es lo que en definitiva yo considero que es un equipo de alto rendimiento. Bueno, les quería preguntar a ustedes, hablé bastante durante los últimos minutos, les quería preguntarles si piensan que me faltó algo, me faltó alguna característica. Creo que está muy bien cubierto, muy bien resumido. ¿Alguien más tiene, tiene alguna opinión? Bueno, entonces eran siete, yo les había dicho al principio les puse siete porque he visto que existen varios libros que dicen los siete secretos de los hábitos atómicos o los siete secretos, entonces dije, bueno, tengo que buscar las siete características de los equipos de alto rendimiento. Tania. consulta, ¿cómo asignan a las personas a los proyectos? O sea, ellos deciden, el cliente, o sea, uno como cliente puede tener entrevista con ellos, ¿cómo funciona? Bueno, muchísimas gracias, me encantó, me encantó la pregunta y creo que es fundamental, ¿no? Creo que, digo, me lo estaba, me lo estaba, es fundamental que lo cuente porque está muy relacionado con que las personas estén motivadas, ¿no? Las personas dentro de la transparencia que existe en Tenpaint también participan de la asignación a los proyectos barra clientes, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en otras organizaciones de que me digan, bueno, vos mañana no vas a trabajar acá, vas a estar asignado a este otro cliente. A mí me pasó, no sé cómo les cayó a ustedes, a mí no me cayó muy bien realmente porque yo me sentía una parte fundamental de esa decisión y acá dentro de Tenpaint las personas también son partícipes de las decisiones, ¿no? De a qué proyectos van a ser asignadas, ¿no? Entonces, cuando viene algún, tenemos alguna, un lead nuevo, alguna oportunidad nueva, nosotros nos reunimos, pensamos si podemos hacernos cargo de clientes, si tenemos a las desarrolladoras, desarrolladoras que, con los skills necesarios y también con las ganas de encarar ese nuevo proyecto. Y las personas que, potenciales que irían a ese proyecto son parte de esa charla, ¿no? Esas personas participan y también de alguna manera deciden, ¿no? Si vamos a tomar ese proyecto, nosotros vamos a ir. Y eso tiene un impacto enorme, ¿no? Porque la gente toma ese desafío, empieza un proyecto nuevo y tiene ganas de hacerlo, ¿no? No es que te dijo tu jefe vos vas a ser parte, sino que vos fuiste una de las personas que participó en la decisión de tomar el proyecto y de formar ese equipo. Entonces, la motivación creo que es muchísima. ¿Flavia? Bueno, yo quería preguntar cómo los, yo conozco muy poco la empresa, los conozco por las redes sociales y por la universidad, pero, ¿cómo los encuentran los clientes, los que van a contratar estos servicios? ¿Cómo encuentran 10 pines? ¿Cómo los encuentran los clientes a ustedes que son 10 pines? A nivel de no contigo y clientes internacionales. Clientes internacionales. Sí, mira, nuestra principal herramienta son las recomendaciones, los referidos, ¿no? Nosotros, muchas, con muchas de las empresas con las que hemos trabajado, ¿no? Después tienen amigos y nos han recomendado o esas personas con las cuales trabajamos y han ido a otras empresas, ¿no? Y nos han recomendado en otras empresas. Entonces, bueno, para nosotros el boca a boca es fundamental. Después participamos en muchas comunidades, comunidades técnicas, comunidades de agilidad, ¿no? Para nosotros la parte de la educación es importante, súper importante y mucha gente de la empresa participa, va a conferencias y nos conocen bastante, sobre todo en los ámbitos técnicos y los ámbitos de agilidad y últimamente los ámbitos de cultura, cultura organizacional, ¿no? Donde charlamos bastante acerca de la manera en la que nos organizamos, cómo trabajamos. Así que, bueno, esas dos cosas son importantes y después, bueno, después hacemos algunas campañas de venta, ¿no? Cosas que hacen todas las empresas para que nos conozcan. Pero yo creo que la parte fundamental son los referidos en nuestro caso. Buenísimo. Entonces, tienen la boca a boca y más los eventos que organizan para el público en general, aparte de los eventos que hacen ustedes. Sí, sí, sí. En las conferencias participamos muchísimo. Aquí, bueno, muchas gracias. Tania. Perdón, me te pregunto otra cosa, pero, te quería hacer una duda. Muchas veces cuando uno quiere hacer como mejoras o desarrollar un software como que uno busca primero como los enlatados que se llaman, pero a veces esos no terminan siendo entiendo lo que uno quiere y por eso, por lo que estuviste contando, obviamente, Tempain tiene la expertise para hacértelo a la medida. Pero si yo no sé exactamente qué quiero, porque obviamente también pasa, estás viendo algunas cosas de software, de ideas, pero no tienes claro qué es lo que quieres desarrollar, ¿ustedes cómo pueden ayudar a uno para que lo resuelva o si tienen alguna herramienta en específico o cómo puedo avanzar en esa parte para no llegar a pedirles algo que no sea lo que yo necesito? Claro, sí, 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 eso es fundamental. Nosotros muchas veces charlamos con clientes que no saben, perdón, se me movió el micrófono, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto. Muchas veces charlamos, nos contacta gente que no sabe específicamente qué es lo que necesita, tiene algunas ideas, ha buscado algunos enlatados y en ese momento nosotros consideramos que resulta, nosotros automáticamente no le vamos a vender un equipo si no creemos que es la mejor opción. Entonces, en esos casos nosotros lo que preferimos es trabajar con ellos para seguir haciendo descubrimiento, ¿no? Seguir haciendo product discovery, hacer experimentos más baratos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Juntarse con la gente, probar, probar esas herramientas, hacer wireframes, ¿no? Charlar con potenciales usuarios, charlar con potenciales clientes y en definitiva aprender de una manera más barata hasta estar lo suficientemente cómodos como para decir, bueno, creo que ahora sí tengo la certidumbre, tengo la confianza de que necesito construir el producto, necesito desarrollar este experimento y yo sé que va a ser más caro, va a llevar más tiempo, pero en este momento tengo más confianza de que vale la pena, ¿no? Y nosotros acompañamos a muchos equipos, a muchos clientes, ¿no? En este proceso de descubrimiento, de discovery, hasta que se sienten cómodos, ¿no? Y hacemos el, y ahí empezamos a trabajar en el delivery, ¿no? En el desarrollo del software. ¿Ustedes esfuerzan por dar con el perfil del cliente o el cliente lo busca por, ustedes se esfuerzan por el, no sé cómo explicarlo, por, ustedes se esfuerzan por encajar con el perfil de la búsqueda del cliente armando estos grupos o van específicamente a los clientes que ustedes ya conocen y que saben qué es lo que ya requieren? Sí, no, muchas veces son clientes nuevos y tenemos que conocernos, pero sí, nos esforzamos por que haya un match entre las expectativas de los clientes y las expectativas nuestras y un match cultural también, ¿no? Tenemos que compartir los valores, tenemos que compartir la visión de cómo hacer buen software porque si no hay un match, si las expectativas no se cumplen, es difícil que podamos seguir teniendo una relación comercial que sea fructífera para todos. Entonces, sí, para nosotros también como para los clientes es una búsqueda encontrar el mejor proveedor, para nosotros también es una búsqueda, tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que sentir que estamos aportando valor, tenemos que sentir que de alguna manera nuestros valores son compatibles, y en definitiva creo que tenemos que sentir que estamos trabajando bien, estamos colaborando bien y la relación está siendo positiva para todas las partes, ¿no? Sí, creo que es una búsqueda, no sé si contesta la pregunta, Flavia, creo que es una búsqueda con la personalidad de clientes que tienen y los perfiles y las características, cómo fue la búsqueda si esta tecnología, si esta manera, si esta metodología ágil de trabajar en grupos que van rotando hace que se conserve y los clientes sean fieles a ustedes o hace que lleguen más clientes para contratar los servicios de Software Factory. Bueno, una de las cosas que yo comenté es para nosotros es importante que el equipo sea lo más estable posible, no sé, cuando dijiste equipos que van rotando, por eso te mencionaba, para nosotros es importante tratamos... Perdón, ¿ibas a decir algo? No, 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 sí. Ah, sí, para nosotros es importante es importante digamos de ployar, darle a nuestro cliente un equipo que pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Y que ese equipo sea lo más estable posible porque sabemos que al principio tienen que conocer del nuevo dominio, del nuevo negocio, eso no es inmediato y cuando el equipo se vuelve maduro es cuando más valor empieza a dar, ¿no? Cuando el equipo conoce más del negocio, de los objetivos. ¿Ibas para ese lado, Flavia? Sí, sí. Sí, para nosotros eso es importante. Obviamente algunas veces algunas rotaciones hay, ¿no? Porque las personas quieren crecer, tienen otros intereses, pero nosotros intentamos que sea lo más estable posible. ¿Adrián? Sí, mi pregunta, la pregunta que tengo es cómo calculan el porcentaje de rotación o la tasa de rotación, ¿en qué periodo? ¿Si en un semestre, en un año? ¿Cómo lo...? Sí, nosotros lo vamos calculando, tenemos la semestral, la anual, es la cantidad de personas que se van dividido en la cantidad de personas que somos. Y ahí tenés en cuenta también el crecimiento de la empresa porque por ahí son 30 personas y de repente pasan a ser 50 o 60, siempre en función de eso, ¿no? ¿de crecimiento también? Claro, siempre tomamos, vamos tomando el último número. Bien. Sí, sí. Sí, pero en definitiva, sí, nuestra tasa de rotación es baja, yo sé que es baja comparado con la industria, porque bueno, yo trabajé en muchas otras empresas antes de trabajar en algunas otras empresas y veía la rotación, acá lo más común es que la gente se quede varios años, ¿no? Y creo que la principal razón es sentirse parte de la empresa. Sí, claro. Sentirse parte, sentir que vos podés tomar las decisiones, ¿no? Que te hacen parte de tomar las decisiones, ¿no? Y entender cómo se toman las decisiones. Porque eso es lo que a mí, por lo menos, me ha llevado en otros momentos a no sentirme cómodo, ¿no? A decir, ¿por qué me dicen esto? ¿No? ¿Por qué mi jefe me ordena esto? ¿Me dice que haga esto? ¿No? ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no conozco nada acerca de la empresa, ¿no? Porque por ahí hay algunas cosas que no me cierran, me gustaría hablar y no puedo. Claro. Entonces, bueno, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y, bueno, acá les dejo mi mail, yo igual se los voy a mandar, por si quieren agendar una reunión, si tienen algún desafío, si están con algo en mente, creen que los podamos ayudar o saben de alguien al cual podamos ayudar, bueno, no duden en contactarme, ahí el QR es para directamente agendar directamente una cita en mi, conmigo. así que, bueno, esperemos que les haya servido de algo, también pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn y esperemos que podamos seguir conectados y charlando y que les haya servido de algo los siete secretos. Sí, todo muy bueno. Bueno, gracias. Dale, muchísimas gracias por venir. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.